Hola, bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrea H. y hoy hablaremos de uno de los juegos más atractivos por su gran manera de jugarse y velocidad, el Blackjack. Este siempre genera gran diversión y también muy buenas ganancias. Sin embargo, hay muchos prejuicios y opiniones sobre este juego, lo cual genera desinformación y mitos sin fundamento. Acompáñame a descubrir estos mitos y desmentirlos. Uno de los mitos más comunes del Blackjack es que necesitas de mucha suerte para poder jugarlo y ganar. Si bien es cierto que en todos los juegos de azar hay una influencia de la suerte, es importante mencionar que en el Blackjack y otros juegos cada jugador tiene un grado importante de control sobre cómo lleva el juego y de sus probabilidades de ganar. Aunque parezca simple, el sentido común será tu mejor aliado en este juego. Por ejemplo, si tienes un 18 en la mano, las posibilidades de sacar 21 se reducen significativamente, así que lo mejor sería quedarse ahí. Si te gusta arriesgar, puedes pedir otra carta pero sabiendo bien que te puedes pasar. Es decir, tus decisiones y sentido común al jugar te darán un buen o un mal resultado. Por otro lado, en torno al Blackjack hay personas que aseguran que debes evitar sentarte en una mesa de inexpertos, pues esto le da una ventaja al dealer, croupier y a la casa. Esto es completamente falso, pues cabe recordar que las cartas del contrario no afectan las tuyas de manera directa y también que es un juego individual. La verdad es que los jugadores que no son expertos en Blackjack tienen la misma posibilidad de hacer perder a la casa. Al ser un juego de resultados impredecibles con un componente importante de azar, no tiene sentido evitar a personas que no sean tan experimentadas como tú. Solo debes centrarte en tomar buenas decisiones frente a tu juego y aumentar así tus posibilidades de ganar. Ahora que sabes esto, puedes disfrutar aún más de este grandioso juego en todos los casinos de Caliente. Esto es todo por el día de hoy, desmintiendo un mito más en tu sección favorita, historias de casinos. Puedes usar tu cábala si sientes que le suma diversión, así que puedes disfrutar de este gran juego con más confianza en todos los casinos de Caliente. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos publicando. Yo soy Andrea H. y nos vemos la próxima semana.